¡Suscríbete al canal! Así que vamos a curarlos Que ahora nos tocan otros dos jefes Así que verás tú Revivir tengo siete horas más Con lo cual va a ser un problema Porque uno de los jefes es fácil Pero el otro no es fácil Así que verás Vale, vamos a llenarlos de PM De vida estoy a tope Por lo que veo Pero PM va a venir bien Vale, más o menos el primero Como ya os he dicho, fácil Porque no tiene mucha vida O sea que es cuestión de darle Y el segundo Pues ya es otra cosa Y si no recuerdo mal Salían los dos seguidos O sea A la vez, ¿vale? Con lo cual hay que tener cuidadito Vaya, a ver si no me salen muchos bichos Porque si no Me cura para nada Vamos a ir con el turbo Vale, de momento No me han quitado vida Así que perfecto Vale, pues vamos a seguir A ver, eso está cerrado Pero es por ahí seguro Aquí me imagino que habrá una palanca o algo Pero nada, ya nos tiene que salir el típico pesado Vale, me ha quitado un poquito Pero bueno, no pasa nada Me curo con la habilidad de De Aila Vale, pues aquí Vale, tenemos varios botones Uno de ellos me activará la puerta esa Y el otro me sacará bichos Vamos a probar este A ver Joder Pues justo ese no era Vale, pues a esto si recordáis Si le hacéis una magia Ponen su defensa así O sea que pierde la defensa Y le podéis dar el plan mejor ¿Vale? Así que vamos a por él Ya debería de caer De hecho O sea, le he quitado un montonazo Ahí está Y ahora por el otro Estoy gastando algo de PM Pero bueno Contra estos es que es así Porque si no Voy a tardar más Más que nada Así que Vale, ahí ya está Con la defensa baja Y ya cae El siguiente golpe fuera Vale Tenía que haberme esperado a curarlo Porque al final voy a gastar más Creía que me salía ya de seguido El combate ese Pero bueno Ves, tenía que haber activado Primero este Para que no me salían los bichos O ese antes Porque ahora ya no puedo coger eso Oye, ¿y esto no se abre? Ah, que se abre Con darle a la... ¿Sabes? O sea Bueno, esto es un cofre Ya lo sabéis Más 7 Eso me va a venir bien Entonces no voy a poder coger Ese punto guardado Tío, ¿en serio? What? Pues nada Vamos por la puerta Vaya, hombre Pues nada Otra vez rayo Y a darle Nada, si son fáciles Nada que sabéis Cómo se les mata Estos caen rápido Lo malo es que no tengas magia Entonces ya vas a estar aquí Un ratillo Vale Pues sigamos Hostia, no jodas Tío Dos más, ¿no? Pues nada Lo de siempre Magia y a físicos Bueno, ya he acabado Con media bill Vale Ya estaré con el Nuevo horario Que hice Con lo cual Ahora los lunes Miercoles y viernes Tocará Esto Los martes Monster Hunter Y los pobres Heston ¿Vale? Hostia Joder, no le he hecho Rayo, tío O sea No sé si giro láser Ah, bueno, mira Ya lo tiene cargado Vale Está quitando un montonazo De energía El retrasado Este tío Madre mía Cómo me ha dejado crono ¿Sabes? No sé si curarme ya O después de entrar Vale Me voy a curar ya Que esta sala Tiene mala pinta Nada Me curo con esto Con el beso este ¿Vale? Que cura un montón Y es uno de PM nada más Vale Pues con eso Vale Uno más a robo Y ya está Vamos Vale Voy a salvar Antes de seguir hablando ¿Vale? Con este hombrecillo Por fin habéis llegado aquí Entonces Que empiece el espectáculo Hoy es un día importante Seremos los reptiles O seréis los humanos Los que reinarán el mundo Fuerte es ganar Ahí la fuerte Ahí la luchar ¿Oísteis ese bello canto? Pronto seréis muy buenos Amiguitos Pues parece que es En la siguiente habitación Casco de cera Y aquí tenemos Un semétero Vamos a ver lo del casco A ver si se lo puedo dar A alguien A ver Vale Le sube la defensa Un poquito Pero bueno No está mal Vale Casco roca Nada Bien Le vamos a dar El casco de oro A robo Y yo creo que ya Podemos ir tirando Voy a llenarle los Es que me va a venir Muy bien Voy a llenarle los EPL Voy a llenarle los PM Mejor dicho Vale Pues podemos ir Madre mía Voy a salvar Voy a salvar ahora Así que sí Estrella roja Cae Piña el mundo Aunque sea nuestro destino morir No os vamos a regalar El mando de este mundo Con el tirano negro Por fin podré exterminar A esos simios Ojo al bicho Vale Lo que tenemos que hacer Es primero darle A este Al pequeñín Que es el que menos vida tiene Y luego ya ponernos Con el grande Vale No le quito mucho Pero bueno Tiene dos mil y pico de vida Vale Tampoco tiene tanto Lo he mirado en la guía El otro tiene diez mil y pico O sea que Sí Así que es otra cosa ¿Cuánto me quita? 58 Bueno El problema es el grande No la verdad es que Tampoco me quita tanto No sé Bueno pues vamos a darle con todo ¿Para qué me voy a A contener ¿No? Yo que sé Lo que pasa es que Como no tengo Afro no puedo usar El ataque este No bueno Se llama el ataque triple ese Esto es rayo 2 Vale Que lo aprendimos en el episodio anterior Creo A él le quita bastante Pero al grande Le ha quitado 14 O sea que No es que le haya servido mucho Vamos a darle con un ataque De gato este Vamos a hacer un giro de asa A ver cuánto le quito Se le quita 96 No le quito nada El combate de verdad empieza Cuando mato al pequeñín ¿Vale? O sea esto es fácil Por así decirlo Hostia Ojalá el pedróleo Que me acaba de lanzar ¿Sabes? Y me come Madre mía Eso sí que me ha quitado ¿Sabes? Que más ha curado ¿Sabes? A ver Ahora mismo El grande me da igual Pero joder Ya le había quitado un poquito Igual se cura Vamos a hacerle eso A ver qué tal Voy a curarles un poquito Con el rayo A ver 120 Joder Es que le quito poquísimo Mat Seguramente sea todo el vídeo La pelea contra el jefe este O sea De esta forma no le tiene que quedar Ya mucho al pequeño Si pudiera ver la vida De los enemigos Macho En otros RPG Pues molaría todo más Vamos a hacerle rayo 2 Para que al otro Le quite poco Pero oye Y con este Vamos a hacerle Plataja A ver si le quita algo Rayo 2 es lo mejor Para darle al pequeño Porque todo lo demás No le evita nada El placaje No merece ni la pena Porque le quito lo mismo Casi con un ataque físico normal Hostia Me va a dormir al robo En serio Jax Vamos a darle Con esta A ver A ver Dos 600 ahí A ver A ver si se me despierta robo El patador Tampoco merece la pena Joder Chaval Vale Pues otro rayo Vamos a hacerle El ataque de gato Que esto se le quita Un poquito más Hostia Me ha matado a la isla Tío Pues todavía aguanta Joder A ver si se despierta robo Macho Lo que me hace falta Hasta ahora para curar Vale Mientras no me ataque a A Isla El robo no se va a despertar Por si solo ¿No? A ver No 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 pero no me ataques a A Isla Otra vez Cabrón Joder Vale Ahora está contando Eso es que me va a hacer Un ataque muy bestia ¿Vale? Está contando El grande ¿Vale? Es cuando le tengo que atacar De verdad Porque le baja la defensa Un montón Pero claro Sabéis ¿No? Después me va a fundir No sé si habré matado ya al pequeño Yo creo que no Es que esto lo empieza a hacer Cuando Cuando ya ha matado al pequeño Pero yo creo que no lo ha matado Vale Vamos a atacarle normal Joder Es que este hombre ¿Por qué no se despierta, tío? No tengo nada para despertar O sea Le voy a poner una barrera Ah no Es que Solo se la pone a uno, tío Lo mejor es que maten al robo Y que se despierte ya Después el solo ¿Sabes? Pues sí Yo creo que el pequeño ya ha caído ¿Eh? Porque ya no me ha vuelto a atacar Y lo de contar esto Lo hace cuando ya Ha caído el pequeño Madre mía, chaval Oye, pues No me quita tanto Como yo creía Yo creía que me iba a quitar Muchísimo más Vale Semitónico ahí Vale Y ahora ya me curo con Con robo A ver si puedo Vale Pues así va a ser Me hace la cuenta Mientras le Me hace la cuenta Le ataco con todo lo que tenga Y después a curarme Ya está No, este sigue vivo El cabrón Pues hay que matarle Porque es que si no Me sigue dando por saco Y es un rollo Joder Eso me quita un montonazo Tío Es que tú fíjate 230 y uno me ha quitado O si calla el mamón este Que debería de caer ya Le quita un montón Y no tiene mucha vida Ya os he dicho Tiene dos mil y pico Claro que ese también Me quita un montón Vale, bueno Al menos ya estoy Más o menos curado Vamos a hacer un rayo Que es lo que más le afecta Al capullo ese Hostia, ahora sí le he quitado Bastante a Al grande Ah, mira Ya está Perfecto Vale, pues ahora Por el grande Y voy a estar aquí Un buen rato Antes le he quitado mucho Con rayo 2 Vamos a hacérselo otra vez A ver qué tal 207 Bueno, no es poco Tampoco es que sea aquí Una barbaridad Pero bueno Aún así me voy a guardar Los rayos para Para cuando esté haciendo La cuenta Que es cuando tiene La defensa baja ¿Vale? Que de hecho Es ya Vale, me voy a meter Un semeter A crono Para poder seguir Haciendo los rayos Y ahora con robo Me voy a curar Porque ya sabéis Que el ataque ese Que hace cuando acaba La cuenta Quita un montonazo Ahí un rayo A ver lo que le quita No, la verdad es que A lo mejor es mejor Dejar los rayos Para cuando no está Haciendo la cuenta Porque ahora le quito Bastante con físicos Mira, le quito lo mismo No, pues rayo se queda Para cuando no esté Haciendo la cuenta Mejor Sí, porque así Lo aprovecho más Me curo Mientras no me quite Demasiado con el ataque Ese bestia No hay problema Porque tengo Bastante vida Para los ataques Normales Y normal Bueno, yo creo que Más de mil Ya le hemos quitado De sobra Así que ya le va Quedando menos No es muy difícil No es cuestión De echarle un ratillo Y acaba muriendo Tener cuidado Con la vida Que no baje mucho Quitarse primero Al pequeñín Porque como ya habéis visto Es un cabrón Y ya está Mira, con ahí Le quito 400 Tío, o sea Muy bien Nada, en Naka Haga la cuenta Dos veces más Yo creo que cae Y si le hago los rayos Después A ver cómo me deja Bueno, no está mal Veis, ahora le quito Bastante poco Vale, vamos a curarnos Y encima Te da tiempo De sobra curarte O sea que Es eso Espera, que ya está Y ya caerá Bueno, me voy a hacer Otro rayo Sanar de estos más Robo está Toma herida casi Pero bueno A Kro no le falta Todavía bastante Va a caer fácil Le quita 400 más O sea que Bueno, me voy a curar Otra vez con Robo Y a esperar A que haga la cuenta Otra vez Bueno, le he quitado menos Pero bueno Más o menos va bien Vale, ahí está De momento con esa vida Voy tirando bastante Ya no Porque eso me quita Cientos y pico Porque es un cabrón Pero bueno Debería haberle hecho Lo del beso Con Aila A Krono Así le cuido bastante Bueno, ahora me voy a meter Un Eter Porque ya me quedan 6pm O sea que Ya no puedo hacer más Tenemos una serie de vídeos Aquí nada más que Con jefes Vale Y ahí vamos a ver El del beso a Krono Y con esta Talán Vale, con eso de momento Tiro A ver si hace la cuenta Ya Hostia, le he dado A atacar con Krono No me da cuenta Vale, vale Venga, haz la cuenta ya Ahí está Ahora sí que le debería De hacer técnicas bestias De estas Porque ahora se supone Que es cuando le voy a quitar Más vida Vamos a probar Con esa que he puesto A ver lo que le quita 900 llaves Vamos a hacerle eso Pero vamos Con Robo el ataco normal Le he dado también Un montonazo No, de eso no Hostia, ya le he dado Tío Que me cago en Claro, ahora Joder Estoy haciendo un lío ya No, da igual Claro, tenía el puntero Donde el beso Pero bueno Da igual Ahí Bueno, le he hecho otra cosa Bueno Bueno, ahora sí Le he quitado también Bastante Nada, ya tiene que Le tengo que haber quitado Ya la mitad de la vida Vamos a hacerle eso Que le he quitado bastante Antes Pues es muchísimo Más difícil La pelea que tuvimos Contra Mavos Que el de este bicho 2.000 casi ahí Nuestro figal Le he quitado Mínimo 2.000 en En esta cuenta Nada más ¿Sabes? O sea que Muy bien Vamos a ver Si se carga esto Vamos Ahora nos ha cargado Tío Pero bueno No, pues ya Vamos a curarles Es que peor se queda Es crono Y porque tenía poca vida Que si no Nada, es fácil Vamos a curarlos Voy a hacer otro rayo sanar Porque si no crono Se va a quedar muy bajo de vida Y ahora me haga lo de Eso que me come La libra Le podría haber hecho un beso Y no hasta un rayo Pero bueno Así me curo con todos Y ya está Ah, pues mira Ya está Muy fácil, eh Crono sube de nivel Aila también Y robo no Pues creía que me iba a costar Muchísimo más, eh No puede ser ¿Se habrán aliado los cielos Con los simios? Oídme, primates Hacedlo saber a todos Los reptiles luchamos Luchamos fieramente Hasta el final Aila a entender Pronto lloverán piedras de fuego Las llamas aplicarán la tierra El fuego lentamente se acabará Eh, se acabará Dando paso a una larga Y cruel edad de hielo ¿Qué recompensa? Desearéis haber estado En nuestro lado Lavos 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 Imposible ¿Qué? Para nosotros, lag es el fuego y vos el grande. Pues muy bien, Aila. ¡Aila! ¡Kino! ¡Rápido, lagos venir pronto! Todo subir a dáctilo. ¡Kino, rápido! ¡Aila, ¿qué haces tú? ¡Vamos, Azala, venir! ¡En absoluto! Este es mi destino y así será. ¡Rápido, Aila! ¡Azala, yo no olvidar! El futuro... ¿Qué pasa con futuro? No tenemos futuro. Así que Lagos nació aquí. ¡Lagos fuerte! ¿Crono luchar? ¡Crono venir donde Lagos caer! ¡Hostia, yo soy el puntito ese de ahí! Tal vez Lagos será más débil ahora. ¿Por qué no intentamos matarlo ahora? Yo creo que no es buena idea, ¿eh? Vale, pues antes de bajar ahí... Yo creo que lo mejor va a ser curarme un poquito, ¿no? Al menos con el beso este, que cura bastante. Por si acaso, ¿vale? Más que nada. Vale, con eso vale. Voy a guardar, ¿vale? Después de la pelea. Y ya está. Se ha formado un portal. Lavos muy rápido. Ya está el bajo tierra. Parece que la enorme energía que radia Lagos altera el tiempo y crea los portales. ¿Qué hace el Crono? Luchar con Lavos, ¿vale? Pues nada, vamos. A ver dónde nos lleva este portal. La rueda del tiempo marca... ¿Qué? Marca el año 12.000. ¡Qué salto! ¿Dónde es el esto? A mí lo que me gustaría es, primero, ponerme a Frog en el grupo. Y luego... Ir al fin del tiempo. Para enseñarle magia a Frog, básicamente. Antes de seguir ya en esta nueva era. Vale, perfecto. Pues estamos en el fin del tiempo. Mira, aquí tenemos a todos. Voy a curarme del todo. Ahí está. Vale, a ver. Se supone que si hablo con este... No, claro. Tenía... Vale. ¿Qué tipo de base extraño? ¿Eres de la edad media? Ah, vale. Se lo dice a Frog, digo yo, ¿no? ¿Cómo aprendí a las magias, tío? Ese portal lleva al 1999. Lleva al día de Lagos. Y de allí si queréis morir pronto. Lagos os ayudará a abandonar este mundo rápido. Eso ya lo hemos visto. Vale, pues vamos a hacer esto. Que creo que es aquí donde se consiguen las magias, ¿no? Como vemos, este bicho ya ha cambiado. Pero sigue siendo el mismo. ¿Qué tipo más raro? Como eres una rana, tú serás agua. Isofactor, venimos... Magia. Bueno, pues ya tenemos magia con un Frog. Bueno, ya sabéis. Usa la magia. ¿Qué hay que luchar? Venga, vamos a ver si le podemos matar. Vamos. Ya sabéis que con este bicho podemos luchar siempre que estemos por aquí, ¿vale? Es bastante fuerte, pero se le puede matar. Aunque, joder. Aquí tampoco, ¿sabes? Madre mía, encima no le quito nada. Vamos a darle con magia, ¿no? Vale, ya tenemos agua. Vamos a hacerle aquí rayo. Me va a quitar un montón, ¿no? Y aquí vamos a hacer un rayo sanar, porque es que si no... A ver lo que le quito con un rayo burbuja. Yo creo que le quito poco, ¿eh? Va a tener un montonazo de vida. A ver lo que le quita esto. Le quita un poquito más que... Que agua, no jodas. Ya sabéis que el robo no puede aprender magia, ¿vale? Lo que hace es tener... Otaque es como giro láser y demás, ¿vale? Vale, pues otro rayo. Porque como ya has visto, los físicos no le hacen nada. Madre mía, chaval, lo que me quita. Vamos a ir un poquito con turbo. No he visto lo que le ha quitado, pero bueno, no hay igual. Ahí. Rápido. A ver si le consigo matar. Yo creo que tengo buen nivel para matarlo, o sea que... Si me voy curando poco a poco... Joder, lo que me ha quitado ahí, chaval. Trescientos y pico. No voy a usar un revivir aquí, ¿eh? O sea, paso. Esta pelea es por hacerla, o sea que... Paso de gastar aquí. Pues sí que tiene vida, ¿no? Vale, el crono ya ha caído. Solo queda frog, que va a caer en breves ya también. Eh, pues le ha matado al final. Qué embarazoso. No os acostumbréis a esto. Tema vuestro premio. Va, qué lección de especio. Una onza mágica y cinco semieteres. Bueno, pues está bien. Soy el modesto de la guerra. A veces me asusto de mí mismo. Yo soy muy fuerte. Mejor traerme principiantes. Pues ya vendremos. Bueno, pues al menos nos hemos llevado unos cuantos eteres y la onza mágica esa. Que vamos a usar como siempre en crono. Ya sabéis que las onzas son los objetos que nos suben las estadísticas, ¿vale? Como la magia, la fuerza y todo eso. Y como siempre vamos a llevar a crono en el equipo. Pues mejor darse a la crono que a ningún otro. ¿Vale? Vale, pues vamos a curarnos otra vez. A ver, venga, curate. Ahí está. Voy a guardar por aquí, ¿vale? Ahí está. Vamos a volver al 12.000. Que es este de aquí, ¿no? Isla de los sin tierra. Y lo vamos a dejar aquí. Hemos tenido la lucha con el tirano y con Azala, ¿no? Se llamaba. Hemos visto que Lavos ya ha nacido en el 65 millones. Y que hemos acabado en el 12.000. Que es como una edad de hielo, ¿vale? Pero no voy a salir. Ya la veremos en el siguiente vídeo. Así que nada. Like, favoritos, comentar. Suscribiros si estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!